Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de los casos más misteriosos de la literatura hispanoamericana. Nació en una pequeña aldea, Sayula, en el estado mexicano de Jalisco, en 1917. Y en sus 69 años de vida, publicó apenas dos delgados libros. Una colección de cuentos, Ellano en Llamas, que apareció en 1953. Y la novela Pedro Páramo, en 1955. Dos obras maestras que revolucionaron la literatura en lengua española. Y cuya importancia y prestigio no han hecho más que crecer en el medio siglo que llevan publicadas. Luego, el resto de la vida de Juan Rulfo transcurrió en El silencio, El demonio del alcohol, curas de desintoxicación y oscuros trabajos burocráticos. Durante muchos años anunció una novela, La cordillera, de la que escribió apenas brevísimos fragmentos. El personaje, tímido, retraído, osco a la publicidad y a la vida social, rara vez hablaba de literatura. Y cuando lo hacía, no daba ni remotamente la impresión de estar dotado de la sabiduría y creatividad que mostró en sus relatos y en su única novela. Hubo en Rulfo dos personas contradictorias. El autor de aquellas historias soberbiamente construidas, que había asimilado de manera astuta y sutil la lección de los grandes narradores, de Joyce a Faulkner, de Proust a Virginia Woolf. Y de otro lado, el hombre humilde, provinciano, medio perdido y sonámbulo en la gran urbe y en la vida moderna, enfermo de nostalgia y soledad. Pedro Párabo es admirable por la vigorosa anécdota y la riqueza de su construcción. En ella desaparecen las fronteras que separan el pasado, el presente y el futuro, la realidad y la irrealidad. El suyo es un mundo fantástico que no deja de ser realista y más aún, que recrea con delicadeza y una prosa transparente y de elegante lirismo el mundo campesino en su intemporalidad, su pobreza, sus injusticias, su violencia y también su ternura y austeridad. Comala, donde ocurre Pedro Páramo, es sin embargo un mundo fantástico porque todos sus habitantes están muertos o van muriendo en el curso de la historia, en la que confluyen muchas historias particulares, desde la del cacique y hombre fuerte local Pedro Páramo y su imposible romance con Susana San Juan, hasta la del joven Juan Preciado, que llega a Comala vivo en busca de su padre y al descubrir que todos quienes los rodean son fantasmas, se afantasma también ante los ojos del lector en una muda literaria que es la más vistosa, pero no la única, de las muchas transformaciones mágicas de esta novela. Y escuchemos ahora Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. Hijo, cuando lo veas, no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme, y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Te lo prometo, madre. Pero no dejes de ir a visitarlo. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Así lo haré, madre. Así lo haré. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aun después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pero no pensaba cumplir mi promesa, hasta que comencé a soñar, a imaginarlo. Y surgió en mí la ilusión de conocer a ese Pedro Páramo, el marido de mi madre, y la tierra que ella tanto había amado. Por eso vine a Comala, Dorotea. Por eso fue. Señor, ¿conoce usted un pueblo llamado Comala? Para allá mismo voy. Era un arriero solitario. El único hombre en el terroso camino. Lo seguí. Dejamos atrás el calor intenso. Y bajamos, entrando al puro calor sin aire. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber, señor? A buscar a mi padre. Se alegrará de verlo. A quien sea, en realidad. ¿Y qué aspecto tiene su padre? Si se puede saber, señor. No sé. No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¿Lo conoce usted? Sí, señor. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Ah, también. ¿Y quién es él? Es un rencor vivo. Ve usted allá, al final de ese cerro. Sí. Ahora mire al otro lado, para allá. Toda esa tierra se llama la media luna. Y toda es de Pedro Páramo. Y uno que viene a nacer, un petate. No pregunté más. Caminamos en silencio largo rato. El calor se hizo casi irrespirable. Bueno, yo voy para allá. Siga usted este camino, señor. Allá está Comala. ¿Dónde puedo conseguir hospedaje? Junto al puente. Busque a Doña Dubíges Diada. Dígale que va de mi parte. Yo soy Abundio. Abundio... Abundio Martínez. Dígale. Muchas gracias, pero... Oiga, ese lugar parece desierto. Es que lo está. Aquí no vive nadie. ¿Cómo? ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace años. Yo lo maté. Y el hombre se perdió en el camino. Como si se hubiera esfumado. Llegué hasta el puente, respirando con dificultad. Me arrimé a la puerta de una casa, buscando sombra. Y en ese mismo instante, la puerta se abrió. Te estaba esperando. Era una anciana de ojos diminutos. Su cara era transparente. Como... Como si no tuviera sangre. Y sus manos estaban marchitas. Marchitas y... Y apretadas de arrugas. Llevaba un vestido blanco muy antiguo. Creo que se ha confundido, señora. A mí no me espera nadie. ¿Conoce usted a Doña Dubíges? Soy yo. Y claro que te esperaba. Solo que Doloritas me avisó con tan poca anticipación que... ¿Quién? ¿Quién le avisó? La Doloritas. Tu madre. Pasa, pasa. ¿Cómo sabe su nombre? Pero eso... No puede ser, señora. Mi madre ha muerto. Ah. Con razón su voz se oía tan lejana. Éramos grandes amigas tu madre y yo. Nunca te habló de mí. No, señora. De usted supe por el arriero que me trajo hasta aquí. Un tal Abundio Martínez. Ay, el bueno de Abundio. Buen hombre era. Lástima que se quedara sordo. Este que conocí oía muy bien. Ha de ser otro entonces. Además, Abundio. Murió hace ya algún tiempo. Ya debe estar muerto. ¿Te das cuenta? Este es tu dormitorio. Ah, tu padre. Tuvo mucha suerte la Doloritas de atrapar al Pedro Páramo. Dicen que fue por unas deudas. ¿Cómo vamos con esas deudas, Fulgor? La más urgente es la de los preciados, don Pedro. Es la más grande y la que menos hemos cumplido. Preciado tiene una hija, ¿verdad? Sí, don Pedro. La Dolores. Es una joven bonita. Graciosa. Mira, Fulgor. Mañana tú te vas donde los preciados y pides la mano de Dolores. Ah, don Pedro. ¿Usted cree que vaya a aceptarme? Estoy un poco viejo, la verdad. La vas a pedir para mí, hombre. La quiero para que sea mi mujer. Dile que la boda será cuanto antes. Pero eso sí, Fulgor sedado. Déjale claro que los bienes del matrimonio serán mancomunados. O sea, mitad y mitad. De los dos. Esa es una gran idea, don Pedro. Gran idea. Además es bonita la muchacha. La quiero. Así fue. Por pagarse unas deudas, se casó con tu madre. La escuchaba y pensaba que esa anciana estaba loca. Pero la escuchaba. Me dejaba llevar como guiado por un sueño. Doña Eduviges. ¿Sabe usted cómo fue que mi madre y yo ya no vivimos más con mi padre? Claro que lo sé. Éramos grandes amigas con la Doloritas, ya te dije. ¿Cuántas veces habrá oído tu madre sus malos reproches? Doña Doloritas, esto está frío. Esto no sirve. Ah, cuántas veces habrá sido. No, esto está mal preparado. Y aunque ella estaba acostumbrada a sufrir lo peor, sus ojos se fueron endureciendo. Hasta que se separaron. O mejor dicho, Pedro Páramo la botó. ¿Por qué suspira, Doloritas? Esta tarde estaba con Pedro en mitad del campo, mirando pasar los tordos. Él me hizo la misma pregunta. ¿Por qué suspira, Doloritas? Quisiera ser tordo para volar donde mi hermana. Pues no faltaba más, Doloritas. No faltaba más. Ahora mismo irá usted donde su hermana. ¿Qué dice? Que le preparen sus maletas, Doloritas. No faltaba más. Y así, hasta ahora que tu madre me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber más de ella. Esa noche, en casa de Doña Eduviges, dormí con dificultad. Me despertaba agitado, rodeado de esa incómoda oscuridad y ese calor sofocante. ¡Dios mío! ¿Doña Eduviges? ¿Está usted? ¿Usted gritó? Yo no soy Eduviges. ¿Qué? ¿Quién es usted? Damiana Cisneros. ¿Damiana Cisneros? Sí. Mi madre me habló de una Damiana que me cuidó desde recién nacido. Yo... Esa fui yo. Me dijeron que estabas aquí y vine a ofrecerte posada en mi casa para que duermas tranquilo. ¿Ese grito? El que me despertó... ¡Ah! Debió ser un grito encerrado en este cuarto nada más. Aquí ahorcaron a una mujer hace unos años. Nadie entra aquí desde entonces. Ni siquiera existe una llave para esta habitación. No sé cómo has podido entrar. Doña Eduviges me abrió. Ella me dijo que... ¿Eduviges, diada? Sí, ella. Oh, pobre Eduviges. Debe estar penando todavía. ¿Penando? Penando, sí. Debe ser un alma en pena. ¡Ven! ¡Ven! Caminé con Damiana por las calles desiertas de Comala. Estas calles están llenas de ecos del pasado. Vienen de debajo de las piedras, de adentro de las paredes. Puedes oír conversaciones, risas. Pero aquí no vive ni un alma. En fin, yo no tengo miedo. Ni me fastidio. Así es este mundo. ¿Cómo está tu mamá? Mi madre ha muerto. Oh, cuánto lo siento. ¿De qué murió? No lo sé. Quizás de... tristeza. Suspiraba mucho. Pero usted debería saberlo. ¿Cómo iba a saber yo eso? No sé. ¿Cómo supo usted que yo había llegado aquí? Damiana, dígame. ¿Cómo lo supo? Damiana. Damiana, respóndame. ¿Usted? ¿Usted está muerta? ¿Damiana? ¿Damiana? ¿Está usted muerta? ¿Damiana? ¡Damiana! ¡Damiana Cisneros! ¡Damiana! ¡Damiana Cisneros! Me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías. Ella había desaparecido. ¡Damiana Cisneros! Y solo me contestó el eco. ¡Damiana! 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 Más de ecos. Bajo el asfixiante calor que iba penetrando en mis huesos. Amanecía. Damiana Cisneros había desaparecido. Doña Eduviges. Estaba muerta. Abundio. ¡Te he dicho que no! Solo Dios sabe dónde estaba. Recordé las palabras de mi madre. Allá me oirás mejor. ¿Estaré más cerca de ti? ¿Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte? Si es que alguna vez la muerte ha tenido voz. Yo iba sin rumbo, mirando las tierras de la media luna hasta el horizonte, buscando a alguien que estuviera vivo. El paisaje era yermo. Desolador. ¡Te he dicho que no! ¡Hey! ¡Hay alguien ahí! Voces. Rumores. Caminé todo el día sofocándome de soledad y de calor. Las voces pasaban a mi lado, me rodeaban, caminaban conmigo y luego se perdían. Pero yo no podía ver a nadie. Llegó la noche. Podía oír pasar unas carretas que no veía. Rompían el silencio de las calles y se perdían en el oscuro camino. El pueblo tiembla con el paso de las carretas. Sus ruedas rechinan haciendo vibrar las ventanas. Molestan a la gente. Y de pronto puede tronar el cielo. Puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los de repente, mi hijo. ¿Cuántos días más? Entonces, alguien me tocó el hombro. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Vine a a Comala vine a buscar a mi padre. Un tal... Aquí no vive nadie más que nosotros. Usted se ve pálido. ¿Por qué no entra? Pase. Pase. Entré. Era una casa con la mitad del techo en el suelo. Bajo la otra mitad estaba una mujer sentada en una cama. Esta mujer, así como el hombre que me había abierto la puerta, estaban totalmente en cueros. Como Dios los trajo al mundo. Ustedes no estarán... No estarán muertos. La mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. Este está borracho. No. Solo asustado. Allá atrás hay un catre, señor. Vaya a descansar. Se ve usted un poco pálido. Sí. Bien. Gracias. Me recosté como me dijeron. quería dormir para no pensar más. Con los ojos cerrados, mientras luchaba por el sueño, podía escucharlos. Donis, ¿quién será ese? No lo sé. ¿Qué habrá venido a ser aquí? No lo sé. Dejé de escuchar y me sumergí en un sueño profundo. Y soñé. Esperé treinta años a que regresara Susana. Esperé tenerlo todo. Tú, mi compañerita de juegos, mi amor de la infancia. Tú siempre fuiste todo para mí. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que volviera diciéndole que yo lo necesitaba? Hasta con engaños lo quise traer. Con tal de volverte a ver, le ofrecí a ser lo administrador. ¿Y qué me contestó? Nada. El mandadero siempre me decía no los encuentro don Pedro. Me dicen que salieron del pueblo don Pedro. Hasta que un día los encontré. Por eso te conseguí mi Susanita. Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti. De rodearte de alegría. De llorar. Y lloré Susana. Cuando supe que por fin regresarías. Me desperté sobresaltado. Habrías soñado con mi... Ya era pasado el mediodía. Miré alrededor. Donis y su mujer habían desaparecido. Me recosté nuevamente en la cama. Entre sueños sentí que alguien entraba. Entreabrí un ojo. Era una mujer pero estaba vestida. Me hice el dormido. Con medio ojo la vi buscar. Tomó unas sábanas y se fue. No le dije nada. Pensé que era otro fantasma. Otro espectro o quizás cómo saberlo si este pueblo estaba lleno de ánimas. No sé cómo fue que volví a quedarme dormido. Eh, despierte, despierte. Lleva durmiendo todo el día. ¿Quiere un té? No se preocupe. Pero dígame ¿cómo sale uno de aquí? Depende de adónde quiera llegar. Hay muchos caminos. ¿Hacia dónde fue su marido? No es mi marido. Es mi hermano. ¿Su... su hermano? Lo sé, lo sé. Siempre nos juzgaron porque vivimos en pecado. Pero eres todo lo que tengo, todo lo que conozco. O al menos lo era. Este pueblo está lleno de ánimas. Aquí solo hay espíritus que nunca alcanzaron el perdón de Dios. ¿Hacia dónde dijo que iba usted? Quiero regresar, quiero volver a Sayula. Ah, Sayula. Dicen que ahí vive mucha gente. Como en todos lados. Menos aquí. ¿Hace cuánto tiempo viven en... ¿Están ustedes en Comala? Aquí nacimos. Entonces usted... Usted debe haber conocido a Dolores Preciado. Yo no. Donnie seguramente sí. Yo no conozco a nadie. Nunca salgo. Desde que él me hizo su mujer. Y ahora Donnie no volverá más. Lo sé. Dijo que iba por un becerro. Pero esta vez no piensa volver. no va a regresar. Quizás cuando usted llegó él se ha sentido libre para dejarme. Pues sabe que usted me cuidará. No. No. Seguro que va a volver. Seguro que no. Y yo no puedo dormir sola. No tema. Seguro vendrá. Y si lo que más le preocupa son las ánimas pues esta tarde sentí entrar a una mujer. Entró y movió unas telas y... esa era mi hermana. Nuestra hermana. Le dije que pasara a recoger unas sábanas. Se las he cambiado por un poco de asesina para que usted pueda comer algo mientras está aquí conmigo. Bueno, muchas gracias. Me quedaré aquí en este mismo rincón señora. En el catre que buenamente me han prestado a usted y su hermano. Si algo se les ofrece avísenme. Pero si Donnie no volverá. Ya se lo dije. Se lo noté en los ojos. Estaba esperando que alguien viniera para poder irse. Ahora usted se encargará de cuidarme. Venga. Venga. Venga a dormir aquí conmigo. Aquí estoy bien. Es mejor que suba a mi cama. En el catre lo comerá los chinches. Y entonces fui y me acosté junto a ella. Cerca de la medianoche el calor y el sudor me hicieron despertar. Entonces vi el cuerpo de aquella mujer convertido en tierra envuelto en costras de tierra desbaratándose como como si se estuviera derritiendo en un charco de lodo. Yo me sentía me sentía nadar en el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté la mujer dormía de su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar aire pero no encontré más que ese calor asfixiante ese pochorno insoportable que no se despegaba de mí. con cada paso que daba me iba convenciendo más de que ahí en Comala había ni una sola gota de algo. No podía respirar. Había que sorber el aire mismo que salía de mi boca sosteniéndolo con las manos antes de que se me fuera. no sentía ir y venir cada vez menos hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre para para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego recuerdos de de enjuagarme con con aquella misma espuma y de perderme en su nublazón. Y eso fue todo Dorotea. Fue lo último que vi antes de cerrar los ojos definitivamente. Antes de llegar hasta aquí ya no como Juan Preciado el vivo sino como una más una más de las almas perdidas de este pueblo fantasma. Así fue que morí Dorotea. Así no más fue. ¿Me estás diciendo que te mató el ahogo Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza lejos de la casa de Donis y junto a mí también estaba él. Con Donis te arrastramos a la sombra del portal. Estabas tieso con esa cara que tienen los muertos que mueren de miedo. Tienes razón Dorotea. En realidad no me mató el ahogo. Me mataron los fantasmas. Todo ese miedo que ya se me venía juntando desde que llegué. Pero ¿Por qué caminaste hasta la plaza? Me tentó el bullicio. Creí que de verdad había gente. Yo ya no estaba en mis cabales. Me fui apoyando en las paredes como si caminando con las manos y los muros destilaban murmuras que se filtraban entre las grietas. Me apartaba de las paredes para no oírme pero las voces empecé como si vinieran conmigo. Pobre muchacho empecé a sentir frío. Se me erizó la piel. Quise regresar para encontrar ese calor ahogado que sentía antes pero me di cuenta de que el frío salía de mí de mi propia sangre. Tranquilo ya pasó. Tonis volvió me dices. Su mujer estaba segura de que jamás volvería. ¿Él no pasó la noche con su mujer? Tú sí. venía no sé de dónde no le pregunté qué pasó cuando llegaste a la plaza terminé el cuento pues. Pues nada que no había nadie aunque yo seguía oyendo ese murmullo como de día de mercado ya no di un paso más entonces distingui unas palabras así vacías de ruido porque no se ongeló el alma es por eso que me encontraron muerto mejor no hubieras salido de tu tierra Juan estarías vivo ¿qué viniste a hacer aquí? ya te lo dije vine por Pedro para me trajo la ilusión ah la ilusión cuesta caro a mí me costó que me dijeran loca y tener que vivir de la caridad eso hice hasta el día en que me sequé y entonces me enterraron aquí contigo Juan en este hueco que queda entre tus brazos estoy aquí boca arriba ¿qué? pensando en aquel tiempo ¿quién es? para olvidar mi soledad ¿quién habla? porque no estoy aquí solo por un rato ni en la cama de mi madre sino en un cajón negro de enterrar muertos porque estoy muerta siento el lugar en el que estoy y recuerdo recuerdo cuando maduraban los limones llenando con su olor el viejo patio el viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y los gorriones los gorriones reían picoteaban las hojas y reían perseguían a las mariposas y reían fue en esa época que murió mi madre ella murió pero nadie fue al velorio mejor así nadie anda por la vida buscando tristezas eres tú la que ha dicho todo eso Dorotea me quedé dormida un rato oí a alguien una voz de mujer creí que eras tú no ha de haber sido doña susanita la última esposa de pedro páramo está enterrada aquí a nuestro lado ella ha hablado sola desde que estaba viva dicen que estaba loca cuando vuelvas a oírla me avisas para escuchar lo que dice no ahí está no me dejes oyes ya no quiero estar sola es un lamento quizá llora porque pedro páramo la hizo sufrir no don pedro la quería nunca quiso a ninguna mujer tanto como esa sabías fulgor que susana san juan es la mujer más hermosa sobre la tierra yo ya la amaba cuando jugábamos de niños luego se fue y llegué a creer que la había perdido ya no quiero perderla nunca más tú me entiendes fulgor ve y dile a su padre que aquí la cuidaré está empezando la revolución y bartolomeno querrá que los alzados le hagan algo a su hija cuando ella ya esté en la media luna será fácil desaparecer al viejo ¿no crees? puede ser entonces andando fulgor andando necesitamos que susana venga para dejarla huérfana me gusta como acciona usted patrón como que se le están rejuveneciendo los ánimos pedro páramo vivía por y para ella juan por y para susana san juan y como resultó el plan contra su padre pues al comienzo pareció que bien susana don pedro nos ha pedido que volvamos nos va a prestar su casa pero no debemos estarle agradecidos sabes que me ha pedido a cambio estaba dispuesto a que se cobrara con mi trabajo ya que teníamos que pagar de algún modo pero ¿sabes qué me ha pedido susana? no me interesa su mina me ha dicho lo único que quiero de usted es a su hija me ha dicho ella ha sido su mejor trabajo me ha dicho esa tía quien quiere susana dice que jugabas con él cuando eran niños que hasta llegaron a bañarse juntos en el río yo no lo supe nunca de haberlo sabido te hubiera matado a correazos sin duda ¿tú estás dispuesta a acostarte con él? sí Bartolomé ¿y? ¿no sabes que es casado y que ha tenido infinidad de mujeres? sí Bartolomé no me digas Bartolomé soy tu padre no es cierto ese Pedro Páramos es la pura maldad no es cierto ¿y tú? no es cierto tú eres mi hija no es cierto no es cierto no es cierto hija de Bartolomé San Juan no es cierto ¿qué te pasa niña? ¿por qué me digas como tu padre? ¿estás loca? no lo sabías ¿estás loca? claro que sí Bartolomé no lo sabías estaba loca de remate y cuando el padre la dejó con Pedro ella comenzó a empeorar la que peor la pasó fue la pobre Justina su haya ¿qué te pasa Justina? ¿por qué gritas? yo no he gritado Susana hace haber estado soñando yo no sueño nunca yo no te importo estoy muy desvelada anoche anoche el gato no me dejó dormir se la pasó maullando de hambre ese gato no se ha despegado de mí en toda la noche otra vez está soñando mentira vieja del diablo calla y saca ese maldito gato de una vez basta cuando venga don Pedro le diré que ya no te aguanto y me iré me iré y me llevaré al gato y tú te quedarás tranquila no te irás a ninguna parte condenada Justina ¿sabes por qué? porque nunca encontrarás quien te quiera como yo está bien está bien no me iré Susanita no me iré tú sabes que estoy aquí para cuidarte no importa que me hagas renegar yo te cuidaré siempre no entiendo porque si Susana ya estaba casada Justina se hacía cargo ¿dónde estaba el que tanto la amaba? le importaba a su mujer seguro ni creas la noche anterior don Pedro se la había pasado de pie recostado contra la pared mirando a Susana si al menos hubiera sabido qué cosa era aquello que la maltrataba por dentro cómo era el mundo de Susana San Juan Pedro Páramo nunca llegó a saberlo pasaban los días y Susana siempre en su cama desnuda soñando y sufriendo encerrada en sus delirios y una noche se incorporó en la cama y preguntó Bartolomé San Juan eres tú eres tú Bartolomé Justina Justina ¿qué pasa Susanita? otra vez ha venido ese gato ay no pobrecita Susana pobrecita mi niña ¿por qué lloras? no llores le diré a Pedro Páramo que tú eres buena conmigo no le contaré nada de los sustos que me da tu gato no te pongas así Justina es que tu padre don Bartolomé ha muerto Susana Antenoche murió y hoy han venido a decir que no lo han podido traer que ya lo enterraron entonces es verdad era él viniste a despedirte de mí Bartolomé supe que eras tú eras tú yo supe que eras tú Susana que dice Susana de que hablas oh Dios mío ayuda 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 creo que fue en ese momento que Justina lo supo pero sobre todo que Susana lo supo supieron ambas que la locura estaba llegando a su fin supieron que pronto muy pronto Susana San Juan también se habría de morir ¿qué pasó con Susana? ¿cómo fue que murió? ah eso fue Justina ¿cómo está la señora? mal don Pedro ¿se queja mucho? no señor no se queja de nada pero dicen que los muertos tampoco se quejan la señora está perdida para todos ¿no ha venido a verla el padre rendería? sí anoche la confesó hoy debía haberla comulgado pero la pobre no debe estar en gracia porque el padre no ha traído la comunión ¿en gracia de quién? de Dios señor no seas tonta Justina como usted diga señor dicen que Pedro páramo abrió la puerta y estuvo parado junto a ella dejando que un rayo de luz cayera sobre su amada Susana San Juan vio sus ojos apretados igual que cuando se siente un dolor interno don Pedro también vio la desnudez de su cuerpo que comenzó a retorcerse en convulsiones Susana Susana ¿y qué pasa? viene el padre de rentería a a darte ¿me va a confesar otra vez? ¿por qué otra vez? no viene a confesarte sino a a prepararte ¿ya me voy a morir? bueno si es que me voy a morir ¿por qué no me dejan en paz? tengo ganas de descansar seguro traen al padre a rentería para que me hable hasta que se me vaya el sueño Justina hazme el favor de irte a llorar a otra parte los que la vieron dicen dicen que después Susana sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre trató de separar su vientre de su cabeza de hacer a un lado ese vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración pero su cabeza cada vez se hundía más como si se estuviera hundiendo en la noche así fue como murió doña Susana dicen seguro que aquella noche el tal Pedro Páramo lloró Mucho más que eso Juan Preciado mucho más Al alba la gente fue despertada por un repique de campanas comenzó con la campana mayor y siguieron las demás pero después no paró de día y de noche las campanas siguieron tocando todas por igual cada vez con más fuerza hasta que aquello se convirtió en un lamento de campanas al viento a los tres días todos estaban sordos pero las campanas seguían seguían repicando algunas ya cascadas con un sonar como hueco como de cántaro tanto siguieron sonando las campanas que comenzó a llegar gente a Comala gente de otros rumbos traída por el repique que no paraba llegaban primero solo de mirones luego ya con la multitud apareció el entusiasmo y poco a poco la cosa se convirtió en fiesta Comala hormigueó de gente de jolgoyo y de ruidos poco a poco las campanas dejaron de repicar pero la fiesta siguió no hubo modo de hacer comprender a la gente que se trataba de días de duelo no hubo modo de hacer que se fueran no por el contrario siguieron llegando más enterraron a Susana San Juan allí en la media luna pero de tanta fiesta que había pocos en Comala se enteraron después de todo eso a don Pedro le dio por no salir de su casa y fue por entonces que juró vengarse de Comala me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre ¿de qué me hablas? ¿estás diciendo que este pueblo se murió porque murió Susana San Juan? ¿algo así? hace mucho que te fuiste Susana la luz era igual que la de ahora solo que no tan colorada pero era la misma luz sin lumbre envuelta en este paño blanco de neblina y yo aquí junto a la puerta mirando el amanecer y mirándote cuando te ibas siguiendo el camino del cielo yo te llamé te dije regresa Susana regresa Pedro Páramo seguía moviendo los labios susurrando palabras a esa misma hora Abundio Martínez el arriero entraba a la tienda de Doña Inés ¿el arriero que me trajo a Comala? el mismo entró a la tienda de Doña Inés ¿qué te trae por aquí tan de mañana? deme un cuartillo de alcohol Doña que estoy necesitado ¿se te volvió a desmayar la refugio? ya se me murió Doña Inés ya se me murió fue anoche y vendiendo mis burros conseguí que se me curara ¿pero qué me dices? con razón que me olía muerto ¿ya van llegando los invitados al velorio? ninguno señora para eso quiero el alcohol para curarme la pena ¿lo quieres puro? sí madre sí tiene para esborracharme más pronto y démelo rápido por favor que llevo prisa ay te haré precio especial por ser para ti abundio pero le dices una cosa a la difundita le dices que yo siempre la aprecié y que ella cuando llega la gloria pues que me tome en cuenta ya señora se lo prometo deme tres botellitas más me las llevaré para beber junto a la difuntita junto a mi cuca vete pues las dos últimas te las regalo pero que no se te olvide darle mi encargo a tu mujer y díselo antes de que se acabe de enfriar abundio salió de la tienda dando tras pies sorbiendo un trago tras otro echándose aire con el cuello de la camisa trató de irse derecho a su casa pero torció el camino y acabó yendo a la media luna damiana anda a ver que quiere ese hombre que viene por el camino abundio siguió avanzando sentía que la tierra le daba vueltas y que se le escapaba de los pies hasta que llegó frente a don Pedro Páramo tenía un cuchillo en la mano deme una caridad para enterrar a mi mujer Dios mío yo solo de las acechanzas del enemigo malo librado señor solo vengo por una ayudita para enterrar a mi muerta váyase váyase quiero una ayudita no no te doy nada tiene un cuchillo suéltese cuchillo mal hombre una ayudita nomás nada señor don Pedro si mátame mi refugio mi cuca mi mujer se me ha muerto eso y eso que había vendido los burros eso vete a ver el cuchillo que tenía en su mano no entendía lo que le decían y pensó en su mujer y se fue sobre Damiana ayúdenme denme algo de lejos aparecieron unos hombres que bien pronto estuvieron sobreabundio que aún tenía el cuchillo lleno de sangre levantaron a Damiana del suelo y la metieron a la casa usted no le han hecho nada patrón no estoy bien estoy bien no habían visto las heridas de muerte bajo la manta de Pedro Páramo se había dejado matar se dejó matar se llevaron a Abundio para Comala en el camino se hizo a un lado y vomitó eternamente una cosa amarilla entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada estoy borracho allá atrás Pedro Páramo sentado en su silla lleno de sangre por debajo de su manta miró a esos hombres que se iban hacia el pueblo sintió que su mano izquierda quería levantarse pero se le caía muerto sobre la rodilla quiso levantarse pero sus piernas lo retuvieron como si fueran de piedra esta es mi muerte dentro de unas horas vendrá Abundio en mis sueños con sus manos ensangrentadas de mí a pedirme la ayuda que le negué pero yo ya no tendré manos para taparme los ojos y no verlo tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día Susana voy para allá Susana allá voy Pedro Páramo intentó levantarse y caminar después de unos cuantos pasos cayó suplicando por dentro pero sin decir una sola palabra dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedra hemos escuchado Pedro Páramo una de mis novelas favoritas estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Daniel Neumann Mario Velázquez y Gabriela Velázquez Adaptación de Alonso Alegría con Jimena Salas Pomarino Dirección General Alonso Alegría Es una producción del Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast